Todo eso lo contaba en un documental así con su desparpajo teutón, David Hasselhoff, y empecé a reproducir lo que él decía con acento manchego. Yo cuando terminé de hacer el coche fantástico dije, ya no voy a hacer más series. Me llamaron para los vigilantes de la playa y dije, no. Y pensé, si me vuelve a llamar, digo que sí. Me llamaron y dije, sí. Que eso lo decía él. Me pareció muy gracioso, lo propuse en Paramount a nuestros jefes y dijeron, adelante con los faroles. Y hasta ahora, 21 años después, sigo haciendo estas parodias. Tiene la cosa...